A mí me gusta el baile de Marieta A mí me gusta el baile de Marieta A mí me gusta el baile de Marieta Marieta me pidió a mí, tres pesos con disipu Marieta me pidió a mí, tres pesos con disipu Me digo que me he pagado, pon el tiempo y sigamos A mí me gusta que baile de Marieta Se besa, tira y te enseña la letra A mí me gusta que baile de Marieta Bailando un tirón se acabó con Marieta Yo vi en el centro de gente, a la orilla de un arroyo Yo vi en el centro de gente, a la orilla de un arroyo Una muchacha agachada, echándose abajo en la frente Me gusta que baile de Marieta Se besa, tira y te enseña la letra Me gusta que baile de Marieta Con su diente de oro me cae Una carta de Corea, recibe la Eka Dominguez Una carta de Corea, recibe la Eka Dominguez Y el padre le da mil pesos, al chino que se la lee A mí me gusta que baile de Marieta A mí me gusta que baile de Marieta A mí me gusta que baile de Marieta Mira como se pone Marieta pa' que tú la ves En la finca de Don Goyo Ay Dios Le metieron a Don Goyo Ay Dios En la finca de Don Goyo Ay Dios Le metieron a Don Goyo Ay Dios Una cabeza de pollo Ay Dios Adentro de un pangote A mí me gusta que baile de Marieta Oye como baila y goza Marieta A mí me gusta que baile de Marieta Parece que ya que no me respeto, me respeta La hija soltera declara Ay Dios A diario me mortifica Ay Dios La hija soltera declara Ay Dios A diario me mortifica Ay Dios El día que yo me incomode Ay Dios Le voy a partir de acá A mí me gusta que baile de Marieta A mí me gusta que baile de Marieta A mí me gusta que baile de Marieta Cuidado con el nulo que muere callado A mi me gusta que no hay que nadie Hay el nulo de Marieta si está vacunado La piscina de mi casa De mi casa la piscina La piscina de mi casa La piscina de mi casa La piscina de mi casa En mi casa no hay piscina A mi me gusta que no hay que nadie Y tampoco tengo casa A mi me gusta que no hay que nadie Oye como digo yo Con Marieta se baila el sol Con Marieta Mira como goza esa bonita El perro de Marieta si está vacunado Ahí camina como se encha Allá camina de lado Mira que el del sol me está cerrado O mira que parezco allá Ven un solero Que yo me quito el solero Y no me dice Pero yo lo que en todo ha vencido Con Marieta A mi me gusta que no hay que nadie Que yo me quito el solero Con Marieta Que yo me quito el solero Con Marieta